La mamografía es el método ideal para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, ya que puede detectar lesiones microscópicas que se escapan a la palpación. La mamografía en realidad es un examen radiológico de la mama que nos permite detectar lesiones premalignas y malignas en las mamas. La mama viene, se coloca aquí, se realiza la compresión que permite que el tejido mamario se distienda y poder localizar cualquier lesión. Esto dura unos segundos y se descomprime la mama. Tenemos cuatro tomas, de frente dos tomas y laterales dos tomas para poder ver la axilla. La ecografía mamaria es otro método que complementa a la mamografía. La ecografía mamaria se hace con transductores especiales que nos permite estudiar la glándula mamaria y los nódulos que encontramos. Aquí tenemos una imagen de un nódulo mamario, el cual se lo realizó en una mujer de 33 años. Este nódulo es un nódulo benigno por su forma, por sus límites regulares. Es un nódulo sólido. Con la ecografía podemos saber si hay nódulos sólidos o líquidos, lo cual es muy importante para decidir el tratamiento. El cáncer de mama detectado a tiempo permite conservar la mama, es decir, hacer un tratamiento conservador sin mutilar y la probabilidad de sobrevida y de calidad de vida es mucho mejor. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. ¡Vamos de la mano! ¡Vamos de la lucha contra el cáncer de mama realized! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos de la lucha contra el cáncer!